A nivel nacional, Sonora ocupa el cuarto lugar en defunciones por cáncer de la mujer, que engloba cáncer de mama y cérvico uterino, solo después de Morelos, Veracruz y Estado de México. En 2014, que es el cierre que se tiene, fueron 126 mujeres, una tasa de 15.8% por 100.000 mujeres en etapa de 25 a 64 años, externó Israel Jardines Zamorano, Coordinadora Estatal de Salud Reproductiva. Desgraciadamente, seis de cada diez casos de cáncer cérvico uterino se detectan en etapas tardías, y al detectarse en etapas tardías disminuye el pronóstico de vida que van a tener las mujeres. Por ello, es muy importante exhortar a las mujeres sonorenses a acudir a realizarse pruebas pertinentes para descubrir a tiempo cualquier anomalía. Jardines Zamorano comentó que el año pasado se aplicaron 40.000 dosis completas de vacunas contra el VPH a niñas de 11 años, se realizaron 17.000 estudios de Papa Nicolau y alrededor de 21.000 pruebas de detección de VPH. Para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.